Como suena desear la libertad, como una tragedia, como una niebla falta de agua, áspera, como una hoja marrón, seca, como una muerte incipiente, como el hueco en la tráquea, como el aire que falta, como el cortante filo de la esquina que lleva a tu casa, como una piedra que picante se clava en la sien, como una muerte sencilla, diaria, rutinarias, sólo un pitido en un hospital. Como el miedo girando la esquina a paso fuerte, como el mismísimo novio de la muerte, como dos gotas que parquían nieve, copo y yo que lloro, como dos cantos faltos de voz, dos lápidas y sendos gusanos, como una costilla roída en un plato, como mi cuerpo tumbado, caído, como muerto, como mi cuerpo muerto, como el tuyo también muerto, pero más entero, como el sueño que siempre visita mi poema, como una canción que nunca había escuchado, como una pared con la pintura saltada, como mi pecho abierto en dos, como una letra mal pronunciada, como mis deseos más temibles, como un calambrazo inesperado en el centro comercial, como una copa de vino, como el sideral que mojado en saliva no sale del tubo, como un edema de sangre de Cristo, como el más barroco de los costumbrismos, como el dolor más fuerte jamás sentido, como la apatía más absoluta, como la muerte que siempre vuelve dos y tres veces, como los trenes que arrancan piernas y brazos, como las oportunidades que les dices que tendrán a las niñas pobres, como les cuentas que han mutilado a su padre en la vía dos, como les cuentas que les has mentido, como les cuentas que tú también eres como ellas, como comen las jirafas las hojas más bajas, como vuela el ruiseñor si no tiene aeropuerto en que hacer escala, como habla ese señor si no tiene cara, como grita usted señor si nadie le dio espada, como habla el viento en la ventana de madrugada, como escribe versos el arado, como escribe la muerte en mi nuca, como grita la pena en mi nunca, como habla la carne tapada en invierno, como me habla el cielo y me habla el laberno, como hablan los buenos, como habla el alma, como todo lo bueno, la muerte y la calma, como un cuerpo agribillado de injusticia, como un recuerdo y su presbicia, como un recuerdo y su justicia, como el jornalero al amo, como la tierra que se escurre de tu mano, como el rocío se posa en los narcisos, como la veneno se posó mortalmente en el suelo de su piso, como mi amuela, la cuchara y el guiso, como un grito de quien quiso a quien le quiso, como un inciso, como suena desear la libertad, desear la libertad suena sin permiso.